¡Madre mía, Nakamasuelis! ¿Cómo está el asunto? Está una situación bonica, ¿eh? ¡Buenos días, Nakamasí! El Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1118. Un capítulo que, pues, que yo no lo sabía mientras lo leía, pero por lo visto ha traído polémica. Una polémica a la cual entiendo y no entiendo. Es decir, la parte final, de la cual hablaremos bastante y analizaremos, entiendo y respeto que pueda no gustar a la gente, pero que de ahí, al punto de que haya una polémica, de que en Twitter se esté liando Petunia y de que, no sé, de que haya una sensación de ¡Ay! ¡Ah, la ha vuelto a cagar! ¡No! Pues la verdad que, bueno, lo veo un trecho bastante lejano. Así que creo que es interesante dar mi opinión y, bueno, y obviamente escuchar la vuestra también en los comentarios, pero aquí vengo a desahogarme, ¿vale? Sois mi terapia psicológica. Pero, Nakamas, antes de todo eso tenemos un capítulo entero que comentar. Un capítulo el cual, bueno, ha sido, yo diría, un poco más flojo que los otros tres anteriores, que la verdad que estamos con una tralla de capítulos muy locos y de vez en cuando hay que bajar un poco el ritmo, pero que me parece que aún así está bastante interesante, da pie a teorizar y comentar algunas cositas, así que, Nakamas, no nos enrollamos más. Lo primero de todo, como siempre, me encantaría pediros, por favor, que si no estáis suscritos, si soléis ver mis vídeos o me acabáis de conocer o sea lo que sea, me deis una oportunidad y os suscribáis al canal más cristiano de One Piece, donde todos los jueves y viernes rezamos a Ichiro Goda. ¿Os habéis suscrito ya? ¿Sí? ¿Perfecto? Pues vamos a darle cañita. ¡Empecemos con la review! Y es que el capítulo se llama Libre, como el sol cuando amanece. Libre. Y al final del capítulo vamos a entender bastante el título de este capítulo, ¿no? Pero no empezamos siendo libres precisamente, sino empezamos por reventando barcos de la marina con un trozo de hierro que cae desde el cielo. Los marines no saben qué es, nosotros sí. Y es que tras la tremenda embestida que nuestro querido Mercedes, Warkuri, calzó al robot gigantesco ancestral para intentar desactivar el Hysindenten Musi, cosa que logró con éxito, el robot cae encima de un montón de barcos de los marines y vemos como poco a poco este robot se va hundiendo en las profundidades. El Hysindenten Musi, entre muchísimas interferencias, ya cierra el mensaje diciendo una cosita suelta que es ESE NOMBRE ES... Y ya está, y ya está, sí, ya está. No podemos quejarnos de todo lo que nos ha sueltado Oda, pero desde luego que vaya por aquí, toca los huevos, ¿eh? Y es que, bueno, uniéndolo a las anteriores palabras del último capítulo que ya empezaron con las interferencias, lo último que dice el Hysindenten de Musi es D, entre vosotros, se queda ahí y luego dice su nombre es... Entonces, bueno, pues adivina, ¿no? Yo creo que está refiriéndose a que hay un traidor entre los D y que el nombre de ese traidor es Marshall D. Titz, que seguramente sea incluso un falso D, que realmente no tenga la D dentro de su apellido. O que es como la oveja negra y que dentro de todos los D, pues esa oveja negra su nombre es Marshall D. Titz. O sea, sea o no sea un D, como que él es el malo, es lo diferente a todos los demás D. Pero, adivina tú, igual se tira una fumada nueva que desconocemos y es que dentro de los D hay una pequeña llamita, rollo Mother Flame, que yo que sé qué es, y es que adivina. Sea como sea, el robot empieza a hundirse en las profundidades pensando, Joy Boy, ¿a dónde te has ido? Quiero verte, juraba que estabas por aquí. Es extraño, muy extraño. Y es que recordemos que ya en el último capítulo, en el anterior, Luffy ya desactivó el YAR-5. Seguía perfectamente, pero quitó el YAR-5. Ergo, desaparecieron los tambores de la liberación y todo. Y eso es lo que el robot escucha y probablemente con lo que se active. Tras eso, aparece Warkuri detrás, pues ahí siendo, pues lo que es, un jabalí, pero gigantesco. O sea, que vemos la imagen y es que genera hasta vértigo inverso, ¿no? O sea, de lo alto que está. Y aquí ya se me genera una duda y es, todos los marines ven al jabalí gigante y dicen, ¿qué es eso? ¿Un jabalí, un mamut? ¿De dónde viene esta cosa? Y recordemos que en el primer capítulo en el que Saturnino pisó el HEAD, si recordáis bien, aquellos que tenían un rango inferior a Contraalmirante, Saturnino se los cargaba. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo ya está habiendo muchísimas bajas por parte de los piratas, de los piratas de Elbaf, sobre todo, de los gigantes, de ahora mismo con la caída del robot gigante. Hay un montón de marines que son baja. O sea, si ahora mismo Workuri se carga a todos los marines de rango inferior a Contraalmirante que han visto a Workuri, es que la marina se queda sin efectivos. Porque recordemos que Kizaru ordenó que todos los buques disponibles, o sea, igual un 70% de la marina actualmente está en el HEAD, entonces la situación no está como para cargarse a todos porque entonces hay un problema. Con lo que es posible que no identifiquen necesariamente a que este jabalí, estos animales gigantescos sean el Gorosei, pero sí que puede empezar a despertarse una especie de crisis existencial dentro de la marina, ¿no? ¿Estamos haciendo bien? ¿Somos los buenos realmente? ¿Qué está pasando aquí? No sé, muchas dudas que pueden generar cierta inseguridad y una nueva crisis muy gorda en la marina, para que se la vuelva a comer a Kainu, cómo no. Ahora vamos a algunas partes del mundo, entre ellas el West Blue, Whisky Peak y Arabasta, donde vemos a gente clásica como Akoza, que como dato random de la semana es ministro de medio ambiente actualmente en Arabasta. Vemos también al antiguo Mr. Nine con un bebé en brazos, curioso esto, y a Leo pues demostrando que no tiene especialmente un coeficiente intelectual muy alto, diciendo así que al final Luffy lo ha hecho, se ha cargado a Vegapunk. Y Rebeca diciéndole que no, que obviamente no, que no ha sido Luffy. Y bueno, aquí empieza a sembrarse una especie de duda, ¿no? Porque dicen, claro, si el mensaje se ha activado, lo dicen en el propio vídeo, es porque Vegapunk ha muerto. Entonces, ¿quién lo ha matado? El gobierno mundial sabemos que está ahí, pero es poco probable, ¿no? Que el gobierno mundial, que son buenos, son los que se encargan de protegernos, que hayan asesinado a Vegapunk. No tiene ningún sentido. Es verdad que estaba Luffy por ahí y según nos informó Morgans, Luffy capturó y tenía de rehén a Vegapunk. Así que seguro que ha tenido que ser Monkey y Luffy, este pirata de verdad. Es un poco el pensar que hay general en lo poco que nos han mostrado, quitando obviamente, pues, Koza, quitando obviamente a Rebeca. Pero esto es muy interesante porque esto pueden ser los inicios de algo bastante gordo. Claro, nosotros sabemos que hay reinos que no van a desconfiar de Luffy. Dressrosa, Arabasta, la isla Jojin, diferentes lugares así, obviamente van a estar del lado de Luffy y van a confiar ciegamente en él. Pero es que esos países no son todos los países. Hay muchísimos que no conocen a Luffy, no saben que es un tío de súper buen rollo, no saben que va liberando por ahí de manos de malvados a la gente como Doflamingo, como Crocodile y demás. Entonces, claro, hay mucha gente que le tiene como un pirata y como un Yonko y ya está. Entonces, es muy creíble que Vegapunk haya sido asesinado a manos de Luffy, con lo que ahora mismo se puede crear una especie de división en todo el mundo, entre gente que esté a favor de Luffy y gente que esté a favor del gobierno mundial. Y esto pueden ser los inicios de ya no una guerra contra el gobierno mundial, que es lo que todo el mundo damos por hecho que habrá entre piratas y revolucionarios contra el gobierno, sino podríamos estar hablando de una guerra mundial, que obviamente es algo mucho más grande, donde por supuesto los principales bandos serían el gobierno mundial y Luffy, y que habría muchos reinos que se aliarían al gobierno mundial engañados, lógicamente, y muchos reinos como Arabasta, Wano, Elbaf, Skypiea... Bueno, Skypiea no, pero bueno, muchos reinos que se aliarían a Luffy. Y aquí se generaría esa gran guerra ya no contra el gobierno mundial, sino una guerra mundial, insisto, que es algo de dimensiones aún más grandes. Y aquí es cuando literalmente, efectivamente, como dijo Oda, Marineford se quedaría como un juego de niños, porque Marineford es piratas contra Marina. Ahora estamos hablando de medio mundo contra otro medio mundo. De momento esto se queda aquí y vamos al Gorosei, que está comunicándose con York, preguntándole que cuántos satélites quedan vivos actualmente, a lo que York dice que aparte de ella quedan dos, Lilith y Atlas. Esto ya pues en principio y entre muchas comillas, porque recordemos que es One Piece y One Piece no se pueden confirmar muertes. Efectivamente, Pitágoras, Edison y demás han debido de ya desactivar el Windows. Y tras esto, pues están los del Gorosei como repartiéndose, se dividen y dicen, vale, pues hay que cargárselas porque Pan Records y Egghead está preparado para que funcione, incluso después de la muerte de Estela y con York nos sirve. Con lo que ahora mismo, bueno, pues el Gorosei se dirige a donde se encuentran Lilith y Atlas, que son a los barcos en los cuales nos vamos a escapar, en el Susan Sani por un lado y por otro lado en el barco vikingo de Elbath. Tras esto vemos ya como Dory, Brogy y Luffy finalmente llegan a este barco legendario de Elbath. Y ordenan ya pues que azarpar, que nos piramos ya aquí, chavales. Y a todo esto Luffy se pone muy contento porque llega a un barco de gigantes, claro, un barco titánicamente grande en el cual dentro hay un montón de gigantes. Vamos, Luffy está dando palmas. Las dos vicealmirantes que estaban dando problemas, que eran Doll y Bluegrass, pues resulta que han dejado de dar problemas porque Bonnie, una niña de 12 años la cual tiene la mentalidad y la fuerza de una tía de 20 y pico, ha conseguido neutralizarles volviendo las niñas. Claro, al final es el poder de Bonnie, lo que pasa es que el poder de Bonnie va muy loco. Y más loco que irá al final del capítulo, atentos. También hay un reencuentro que pasa desapercibido pero que es muy bonito, ¿vale? Y es que bueno, Oimo y Kashi, los gigantes de Enni's Lobby, están ahí dentro, lo recordamos. Y Luffy se reencuentra con ellos y dice, ¡ay, cuánto tiempo, chavales! Y es que efectivamente, desde Enni's Lobby sin verse, ¿eh? También me hace mucha gracia una cosa y es que Kashi, en el capítulo anterior, recibió puños por todos los lados de la vicealmirante Doll y está reventado. Y Oimo se está descojonando diciendo, ¡joder, cómo te han reventado, eh, Kashi! Y el Kashi está como, ¡por favor, ayuda! Nami, desde arriba del todo en el Zoo Sansani, dicen que ya han empezado a moverse y que van a necesitar su ayuda porque les están persiguiendo y demás. Y que caerán y que Sanji, por supuestísimo, que va a encargarse de defender a Nami y a Robin, a los demás que les den por culo. Franky dice que se encargará del barco y bueno, entendemos pues que eso en principio va a quedar bien, pero vemos de fondo, en el panel de Nami, vemos de fondo hay una formita rara que tiene toda la pinta de ser Venus Juro, que todavía está enfrentándose a Zoro. Y conociendo a Zoro se va a quedar ahí, como dijo en el capítulo anterior, y conociendo a Jinbe, no va a dejar solo a Zoro. Con lo que ahí va a haber un poco de drama, como comentamos la semana pasada, y seguramente Zoro y Jinbe se queden ahí reteniendo a Venus Juro, pero mi apuesta personal es que aunque parezca que se van a ir sin ellos, en el último momento, recuerdo, van a caer del cielo y van a caer Jinbe bien dentro del barco y Zoro mal dentro del barco. Mal, no de reventado, sino mal, de que va a caer de cabeza haciendo el gilipollas. Tras esto tenemos, pues bueno, a un Sanji preocupándose en el barco de los vikingos, diciendo que obviamente el Gorose ir va a ir tras ellos, vemos como el cocinero de los piratas de Elbaf está alimentando, a más no poder a Luffy, algo muy interesante, porque ya sabemos que Luffy en cuanto come y se hace ahí el carboloading y se pone a tope, ya puede activar otra vez el Gear 5. Aparece Marcelino, el primero del Gorosei, Mars, el pollo volador, el primero de todos en plantarse frente al barco y lanza pues una especie como de hiperrayo de lanzallamas o no sé de qué, parece fuego porque el barco empieza a arder. Es verdad que los piratas de Elbaf ahí ponen su escudo vikingo. Es que me encantan los piratas de Elbaf, tío, es que full vikingos pero en plan bastos, salvajes. Y efectivamente pues frenan el ataque pero el fuego es bastante grande y bastante expansivo y entonces como que el barco empieza a quemarse un poquito. Yo sinceramente confío mucho en las capacidades del barco, seguramente esté hecho con madera del árbol Adam, como ya llevamos tiempo teorizando de que será de Elbaf ese árbol. Es un barco legendario que lleva más de 100 años de aventuras, esto quiere decir que desde luego resistente es un rato y sobre todo que es el barco en el que van a tener que huir con lo que, a ver, digo yo que será un barco que aguante. Seguramente llegue un poco hecho mierda pero aguantará. Vemos que los marines se vuelven a quedar extrañados diciendo ¿Qué es ese pájaro tan extraño? Y es que ya, bueno, van sumando, van sumando detallitos que parecen absurdos en el capítulo pero ya se han extrañado del jabalí y ya se han extrañado del pájaro. Esto no va a pasar desapercibido en la marina. Dory y Brogue se ponen como un poco molestos diciendo Joder, al final no vamos a poder ignorar a estos tíos del Gorosei. Y bueno, parece pues que efectivamente van a tener que hacer un poco de guerra pero de repente empieza a sonar ahí una batucada. Ciertos tamborcitos y de repente incluso el mar, es que esto me sorprende, ¿no? Porque ya no es que el despertar de Luffy afecte al suelo, al entorno, también al mar empieza como a moverse pues como si el mar fuera goma literalmente. Cierta, guau, estoy llenísimo. Y de repente, pues, batucada definitiva, tambores de la liberación, Luffy vuelve a activar el Gear 5 delante de Bonnie. Mars se da cuenta y tiene ahí como eso, pues como, bueno, tiene una pequeña viñetita tonta en la que se da cuenta de que está pasando lo que él cree que está pasando y se alarma un poco. Bonnie dice, guau, Nika. Y Luffy, como no, dice, no sé quién es ese, venga, vamos a bailar. Y de hecho, bueno, los dos gigantes, Dory y Brogue, esto me hace mucha gracia. Dory dice, oye, qué buen ritmo para un banquete. Va, quizás, o sea, te están viendo los cinco seres posiblemente más poderosos del mundo de One Piece y el Gorose y estás con una Buster Call cayéndote en tu barco, pero, eh, qué buen ritmo para un banquete. Y Brogue dice, ¿a que sí? Pero deberíamos dejar de bailar, vamos a apagar el fuego. Y sigue bailando, es que es increíble. Y Luffy le hace un poco de animador a Bonnie y le dice, vamos, ¿no quieres dar una paliza a ellos? A lo que Bonnie dice, sí, pero es que no puedo. Y Luffy, pues, peleándosela todo, dice, claro que puedes, no entiendo del todo tus habilidades, pero por supuesto que puedes. Y ahí Bonnie le viene a la cabeza al principio de Head cuando recién salen del agua que Bonnie cayó al agua. Luffy le salvó. Jinbe se metió para salvar a Luffy. Que salieron al principio que Luffy le dice, así me pongo, en blanco, cuando me siento totalmente libre. Y eso le viene a Bonnie a la cabeza y hace el, pues bueno, pues el movimiento Distortion Future, no sé qué, Nika. Y nos encontramos con este panelón que ha causado tanta pasión como tanta indignación. Un panel que a mí me parece precioso, donde vemos a Luffy, pues ya con su imagen más característica del Year 5, riéndose a más no poder, con una Bonnie modo Nika total, también aparentemente bastante grande, donde los gigantes dicen de fondo, wow, son dos Nikas, son gigantes blancos. Y Luffy, en una viñetita pequeña que es súper motivadora, a mi parecer, dice, Bonnie, vamos. Y Bonnie, pues con el Year 5 literalmente, dice, sí. Y vemos, pues como los del Gorose ya se están rayando, pues hombre, obviamente a un por dos, ¿no? Porque ya no bastaba con un Nika que tienen dos. Y el protagonista de la última viñetita pequeñita, sutil de todas, es en las profundidades del mar, con el propio robot diciendo, ha vuelto a aparecer. Y bueno, ese ha vuelto a aparecer me parece muy interesante. Yo creo que el robot va a motivarse, el robot va a sacar energía, pues, de los tambores, va a motivarse muchísimo, va a subir para arriba y va a ser el robot la pieza clave del escape. Seguramente haya problemas con el Sunny, ¿vale? Que gastará el cube de Burst en caer en el barco gigante vikingo. Pero claro, el barco gigante vikingo, obviamente, está en llamas, está el Gorosei por ahí. Entonces, a mí me da que el robot va a salir de ahí y como apareció el Berga Force al principio, en su primera aparición, que agarró tranquilísimamente el Susan Sunny, pues este robot, que va a ser aún más grande, va a agarrar el barco vikingo y se va a pirar volando en propulsión hacia Elba. Y eso va a ser lo que nos va a salvar de este percal, el robot. Y el capítulo termina aquí y, bueno, pues, lo que ha habido bastante movida, bastante indignación, a ver, bastante indignación, quiere decir, siempre los indignados hacen mucho más ruido que uno que está contento, entonces, quiere decir, igual la indignación es de un 10% del fandom frente a un 90% que le ha gustado o le da igual. Pero siempre se hacen sonar mucho, obviamente. Y yo quiero dar mi punto de opinión respecto a este tema de que Bonnie tenga como ese poder de Nika que también hay que ver dónde está el límite. Obviamente, no creo que Bonnie pueda hacer todo lo que Luffy puede hacer. Veremos los detalles tontos de Nika, es decir, pues, que lo flipa y se le salen los ojos, hace que a los demás se le salgan los ojos. Seguramente pueda hacer ataques del estilo Nika, de hacer grande el puño y todo. Obviamente, Bonnie no va a poder distorsionar el entorno como si fuera el despertar de Nika porque eso no es su poder. Pero lo primero que quiero hacer es explicar la razón de por qué Bonnie puede hacer esto y después voy a justificar por qué me gusta. Y es que es muy sencillo, en realidad. Bonnie ha quedado claro que tiene la capacidad de poder crear una especie como de un futuro paralelo, un futuro alternativo con su Akuma no Mi de la edad. ¿Qué pasa? Que este poder de Distortion Future va de la mano con la imaginación de Bonnie. Lo que Bonnie puede imaginar puede hacerlo a futuro, lo que no puede, no. Ella no puede creerse que va a ser Nika si no se ve con la capacidad de pensar en Nika o si no conoce a Nika. Por eso, las primeras veces, en las primeras apariciones que Bonnie ha hecho el Distortion Future no ha sido con Nika completo como actualmente. ¿Por qué? Porque no conocía a Nika. La primera vez que le vemos a utilizar el Distortion Future a Bonnie es con un cuerpo grande y ya está que nada tiene que ver con Nika. Seguramente tenga que ver con los Bukaner, con la raza de su padre, porque es lo que conoce hasta ese momento y entonces puede inspirarse en eso para crear un futuro alternativo. Después de eso, recordamos que en el flashback de Bonnie y de Kuma, Kuma explica cómo es Nika a Bonnie. Entonces, Bonnie no ha visto a Nika, pero sí que entiende que tiene como esa propiedad de goma, de poder inflar el puño, de golpear y demás. Y esto lo que implica es que entonces Bonnie, como concibe a Nika en su mente y por lo tanto, por lo que puede crear su hipotético futuro, es con lo que Kuma le ha explicado de Nika. Por eso puede meter ese puñetazo que vemos al final del flashback, perdón, porque es lo que entiende de Nika. Cuando Saturnina está agarrando a Bonnie, en ese momento, Bonnie no es capaz de crear nada de Nika, ni el puño gigante tan siquiera, porque tiene miedo, porque ella se cree que va a morir y entonces no es capaz de ver un futuro, porque su futuro acaba aquí. Sin embargo, luego empieza a tener esperanza y es cuando puede volver a imaginar ese futuro y puede crear otra vez el puñetazo. Y cuando ya, después de todo esto que se libera de manos de Saturnino y demás, es cuando Luffy activa el Yard 5 y Bonnie lo ve. Y ve literalmente a Nika en su puta cara. Y en ese momento ya tiene una imagen de Nika al 100%. Ya entiende cómo funciona Nika, pelo blanco, las cejas tan peculiares, tamaño grande... Entonces, como ya conoce a Nika en su totalidad, en el 100% de su forma y su capacidad, es cuando Bonnie ya puede activar este Distortion Future con un Nika totalmente realista, que es lo que ha acabado siendo el final de este capítulo, esa Bonnie Nika. Entonces, la explicación del poder, Oda la ha ido dando muy sutilmente, pero perfectamente. Y repito, va en base a la imaginación. Al igual que en su momento seguramente fueron creadas las Akuma no Mi, en base a la imaginación, ¿no? De hasta dónde puede llegar la imaginación. Luffy es un poco lo mismo. Luffy, con su Yard 5, es totalmente libre y puede hacer todo lo que quiera hasta donde su imaginación le limite. El crear el bate de béisbol, el puñetazo más grande que Onigashima, las gafas contra Rob Luchy... Las cosas ridículas que se le van ocurriendo al momento. Entonces, el poder de Bonnie va muy de la mano de eso. Luffy tiene la capacidad de hacer lo que quiera con su cuerpo y Bonnie puede crear futuros alternativos de hasta donde su imaginación dé. Obviamente es un poder increíblemente loco. Si Bonnie cree que puede matar a Kurohige, pues igual puede matar a Kurohige. ¿Qué pasa? Que ahí es donde está el límite que Oda vaya a poner. Lógicamente, ahora mismo Luffy, pues yo qué sé, pues igual con el poder de la imaginación puede crear un arma ancestral si te descuidas. ¿Lo va a hacer? Obviamente no, porque no encaja en la historia. Aunque Luffy sea totalmente libre, Oda va a poner el límite a esa libertad para que la historia siga siendo concluyente. Coherente, perdón, coherente. Entonces, teniendo en cuenta que el poder de Bonnie está perfectamente explicado y se ha entendido totalmente ya, por lo que yo creo, vamos a ver por qué One Piece no se ha acabado por esto. Porque, madre mía, si One Piece se acabara por cada cosa que dicen que se acaba, One Piece ya hubiera acabado hace cinco años, ¿no? Tirando del meme. Por supuesto, yo respeto que no te guste lo que ha pasado con Jewelry Bonnie, ¿no? Obviamente esto hace, pues, como que Luffy no sea tan único, entre comillas. Puesto que Bonnie puede hacer algo parecido, obviamente con muchísimo más nerfeo, muchas más limitaciones y seguramente durante menos tiempo. Pero es verdad que ya hay como dos nicas, entre comillas. Insisto, yo por mi parte no veo ningún problema porque al final la serie no consiste en la exclusividad de Luffy. Pero que no te haya gustado a ti, o a un 10% que hace un ruido que parezca el 60% del fandom, no quiere decir que la obra se esté acabando. Porque seguramente con el Yard 5 pasó lo mismo. Y desde el Yard 5, la obra es aún más famosa. La obra ha roto 20 veces internet desde que existe el Yard 5. El Yard 5 es el producto más vendido actualmente de productos de merchandising de anime de todos los animes y mangas del mundo. El Yard 5 fue una revolución increíble en la historia del manga. Uno de los mayores plot twists y cosas locas del manga junto al Super Saiyan. Entonces, ¿la obra se acabó? ¿La obra empezó a hundirse? ¿Se fue a la mierda tras la revelación de Laito Ito? No. ¿Hubo mucha gente que hizo mucho ruido para esto? Sí. Con esto es lo mismo. Obviamente no es tan loco como el plot twist de aquel entonces. Pero es una cosa que no va a cambiar tanto la serie, eso para empezar. Y segundo, que si la cambia, obviamente va a ser a positivo. Va a dar un papel mucho más importante a Jewelry Bonnie, haciéndolo un personaje muy tocho en la serie. Que eso yo no lo veo ningún problema. También te digo, yo creo que esto se va a quedar bastante en el olvido dentro de no mucho, porque Bonnie no creo que llegue hasta el final de la aventura con nosotros. Pero desde luego que esto suponga un hundimiento de One Piece, una mala decisión de Oda, un lo que sea, pues bueno. Para mí no. Obviamente a ti te puede parecer que sí. Pero yo creo que está todo explicado desde el principio. Lo que pasa es que Oda no te lo ha dado con Babero y con una cuchara en plan, toma mira, el poder de Bonnie es así, ¿vale? Te lo voy a explicar más caíto. No. Hay que entenderlo, hay que pensar un poco y hay que concluir cositas. Y yo creo que lo he explicado bastante bien y que a raíz de esto podemos entender por dónde va el poder de Bonnie y por qué no está tan mal en la serie. Y con esto Nakamas, con esta pedazo de chapa y masterclass que os acabo de calzar del poder de las Akuma no Mi, llega el final de esta review del capítulo número 1118. Buena noticia, la semana que viene tenemos capítulo de One Piece. A ver por dónde nos lleva Oda. ¿Volverá a hundir One Piece? Veremos en el próximo episodio. Espero que hayáis disfrutado muchísimo Nakamas de esta review, de este capítulo en general. Y de verdad, relajaos, porque es un manga. Es el mejor manga de la historia, es una de las mejores historias jamás contadas. Sí, pero es un manga. Que no se os caiga el pelo, que no os pongáis nerviosos, porque ahora mismo el Luffy no es el único con Ika que hay en el mundo. No pasa nada. ¡Es un manga! Y lo dicho, espero que hayáis disfrutado muchísimo, sonreíd, ser felices y disfrutar de One Piece, que para eso está la serie aquí. Disfrutar de Tito Quinto y si os ha gustado mucho el videíto, pues regaladme un likecito y suscribiros si todavía no lo estáis. Un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.